Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Cooperar 7 de Mayo continúa con la construcción de su barrio cooperativo. Cooperar 7 de Mayo continúa llevando adelante su proyecto de urbanización del predio de 15 hectáreas que la entidad adquirió en la localidad de Empalme, Villa Constitución, destinado a la construcción de viviendas para sus asociados. El terreno está dividido en 279 lotes de 10 por 30 destinado para los asociados de las cooperativas. El 6 de Enero se comenzó a instalar el tendido de red de gas, complementando los trabajos ya realizados de agrimensura de las manzanas, el trazado de las calles y la red de agua corriente. Se arma el entramado solidario en Tandil. Iniciando el 2015, Mariana Bardiza, gerente de formación y programas de inclusión de Impulso Argentino, y Sebastián Sánchez, jefe de capacitación y asistencia institucional de dicha organización, visitaron la ciudad de Tandil, en donde participaron de reuniones con el titular del Centro de Referencia del Ministerio Social de la Nación, Marila Timpanaro, la encargada de Economía Social y la representante de FECOTRA en la ciudad de Tandil, Laura Farsi, con el objetivo de articular y avanzar con el armado del programa Entramado Solidario. Noticias Cooperativas Radiofónicas Factorial participará de la Expo Industria Mar del Plata 2015. Del 16 al 25 de enero de 2015, se realizará la tercera edición de Expo Industria Mar del Plata, un evento que tiene como finalidad resaltar el desarrollo local y regional en materia industrial. La Cooperativa de Trabajo Factorial, asociada a la FECOTRA, fue invitada a participar de esta exposición en el marco del espacio dedicado a los emprendimientos de la economía solidaria. Sobre este tema, conversamos con Rubén Matos, asociado de la Cooperativa Factorial. Factorial. ¿Qué sensación esto de estar participando en la Expo Industria de Mar del Plata, no? ¿Es la primera vez que lo hacen desde Factorial? Sí, absolutamente, sí. Aparte de mucho interés por entender o por conocer un poco más por dónde está yendo todo lo que es el sector y el movimiento y cómo se está involucrando dentro de los otros actores y todas las otras actividades que hay. A nosotros como grupo pequeño de trabajadores organizados tenemos una característica específica que tiene que ver con el cooperativismo de trabajo y con lo que a nosotros nos interesa poder vincularlo con las otras áreas y ir conociendo a otros profesionales. Es muy emocionante y es también un desafío muy lindo de poder estar a la altura de cualquier otra empresa o pyme o cualquier otro tipo de industria y poder plantearle también de que existen otras maneras de relacionarnos productivamente que por lo menos a nosotros desde hace ya tres años nos entusiasma muchísimo y de hecho venimos trabajando fuertemente en demostrar que tienen buenos resultados poder hacerlo. ¿Cómo se van a presentar en esta Expo Industria? ¿Cómo planifican presentarse? Lo que nos pasó a nosotros el año pasado y que fue una muy buena experiencia fue que desarrollamos el juego de mesa que al principio fue una experiencia que nos permitiera dar capacitaciones pero después dimos un pasito más y nos pusimos a producirlo para venderlo en juguetes. Y eso al tener la presencia en Tecnópolis el año pasado nos llevó a que nos invitaran en la Expo Industrial también para la parte de las cooperativas. Ahí lo que nosotros vamos a presentar seguramente vamos a presentar el mismo juego gigante y a su vez sí lo que lo vamos a ampliar es con una pequeña presentación de lo que nosotros entendemos que como sector tenemos que empezar a pensar y a discutir y quizás a empezar a cruzarnos más en términos de poder salir a la disputa del mercado como si fuera también una disputa política. Lo que nosotros creemos es que los problemas económicos de la sociedad están muy relacionados también con una manera de verlo individualmente al mundo. Entonces como que ojalá tengamos oportunidad de poder decirnos bueno nosotros nos queremos parar desde acá a la hora de ir a dar cualquier tipo de consultoría o servicio profesional de lo que sea en empresas ya sea cooperativas de trabajo o pymes que son del mismo mercado de nosotros lo entendemos como lo mismo o por lo menos con el mismo nicho económico. Muchísimas gracias. Igualmente muchas gracias y gracias por estar siempre acompañándonos. FECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar FECOTRA FECOTRA